Con disturbios y destrozos, así concluyó una masiva movilización en Ciudad de México para reclamar justicia ante la violencia policial en ese país. Los desmanifestantes, la mayoría encapuchados, recorrieron la emblemática avenida Paseo de la Reforma, del centro de la capital hasta el Zócalo Capitalino, en reclamos según la convocatoria en redes de respuestas en los casos, como el de la muerte de Giovanni López y la agresión por parte de las autoridades contra una joven el pasado viernes. En esta ocasión saquearon sucursales bancarias, negocios de alimentos y algunos otros locales comerciales, además de derrumbar las valles que protegían edificios como el Palacio de Bellas Artes o el edificio Guardiola, propiedad del Banco de México. Durante la marcha, a diferencia de la ocurrida el pasado viernes, no hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que se mantuvieron al margen y no aparecieron en las protestas. Al finalizar la manifestación, un grupo se desmarcó del contingente principal y acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, donde con piedras y palos rompieron los cristales de la dependencia. Gracias. Gracias.